Una nueva política laboral se está implementando en México. En días pasados, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un incremento del 16% al salario mínimo en el país. Contar con mejores salarios implica que la industria eleve sus niveles de productividad. Y para ello, es necesario que se cuenten con recursos humanos altamente capacitados en todos los sectores productivos y de servicios. En esta área, los jóvenes juegan un papel preponderante. Actualmente, dos de cada diez jóvenes de entre 12 a 29 años no estudian y trabajan, por lo que es importante ofrecerles oportunidades educativas y opciones de empleo. Un país repleto de talento y potencial, con un bono demográfico excepcional, pero donde los jóvenes no encuentran trabajo. Una estrategia es capacitarlos para el mercado laboral a través de programas en los que participa en el gobierno, la iniciativa privada y las instituciones de educación media y superior. En este propósito, se lleva a cabo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se les capacitará para el empleo. Una iniciativa en la que participa el sector empresarial. En el sector empresarial, seguiremos también impulsando una mejor capacitación del capital humano, de innovación y de uso de tecnologías que puedan traducirse en mejor y mayor productividad y de crecimiento. A través de estos sistemas de capacitación juvenil, los estudiantes de bachillerato y de educación superior mejorarán sus competencias para el trabajo, en los sectores de la industria que contribuyan al desarrollo económico del país. Con estos programas, se fortalecerá e incrementará la productividad nacional, al tiempo que se mejoran las condiciones de vida de la población, debido a que en el sector formal de la economía se cuentan con mejores oportunidades. Un trabajador en el sector formal recibe ingresos 63% más altos que alguien que opera en la informalidad. Ahí está nuestro objetivo. Y esto, el 63% superior, sin contar las prestaciones laborales que se dan en la economía formal. Sin duda, el incremento al salario mínimo impactará positivamente a aquellos jóvenes que estudian y están por comenzar su vida laboral. El aumento del salario mínimo es un factor esencial dentro de una política integral para dignificar el mundo del trabajo. Incorporar a millones de jóvenes empresas para que los capaciten, impulsar la justicia laboral y la democracia sindical, proteger los derechos de los sectores más vulnerados, reducir la informalidad y promover el diálogo abierto y responsable entre todos los factores de la producción. A nivel mundial, hay 71 millones de jóvenes desempleados. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, en 2030 será necesario crear 600 millones de nuevos empleos solo para seguir el ritmo de crecimiento de la población mundial en edad de trabajar, lo que representa alrededor de 40 millones de empleos al año. La capacitación laboral de la población joven fortalece su capacidad de trabajar en equipo, impulsa su habilidad de aprendizaje continuo y coadyuva a conformar sus primeras redes profesionales. Además, les ayuda a iniciar su vida profesional y delinear un plan de carrera y a fortalecer su ingreso en un empleo formal.